hola mis amigos de mis mascotas punto tv hoy les traigo como pueden ver un vídeo más de mis mascotas hoy hablaremos de la variedad de peces tropicales como por ejemplo tenemos muchísimos peces raros y ahorita van a ver pero ya estaré sacando a cada uno de estas especies por nombre y de que se alimentan o cómo cuidarlos estamos hablando de los peces de los tetras estamos hablando de del ghost fish los picapsus el plant y el pez azul o pez ángel el guarami y también estamos hablando del pez limpia vidrios conocido como el diablo o el ventosa no mis amigos como pueden ver aquí hay una variedad inmensa de peces y recuerden muy importante también como podemos ver para esta variedad de peces tenemos que tener plantitas para que porque ellos crecen a debajo de la de la sombra de las plantas si tienen el cuartito muy alumbrado o con la luz no es bueno porque porque empiezan a perder color a algunos como ven ustedes pesan a tienen como color diamante color oro entonces ellos pierden la color mis amigos muy importante ponerle unas plantitas con sombra o ladrillitos o cosas como ven aquí cosas artificiales no o piedritas de colores porque ahora la importancia de las piedras de colores las con las piedritas de color es muy importante eso sí porque porque a los especes hitos de color le da como que más brillo aunque digan muchos no 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 es cierto es cierto mis amigos los peces hitos de colores es muy bellos como pueden ver aquí miren hay un vídeo anterior de estos cuando eran bien pequeñitos aquí en este mismo canal de mis mascotas tv hay un hay un vídeo pero hoy hoy les hago el vídeo para que vean cómo crecieron y están muchísimos aunque digan está muchos peces en la pecera sí pero recuerden que la pecera siempre tiene que tener 60 litros obligatoriamente 60 litros y la alimentación diaria nutritiva tres veces al día ok cambiar el agua cada dos semanas recuerden cambiar el agua pero el filtro muy importante muy importante también amigos el filtro ya que de eso ellos ellos por el filtro como ven aquí por el virus se acercan más al filtro porque porque le sacan las toxinas ok hay un pez muy importante aquí y como ser este miren como ser este este pez que está pegado al ladrillo es muy importante este limpia es su acuario aunque no lo crea y este chiquito miren es parece una anguila pero una culebrita o algo así pero ya le estaré sacando ya le estaré sacando mis amigos y mis amigos como pueden ver mira hay una variedad inmensa de peces hitos de los cuales tengo muchísimos el ramerí es el ramerí es el que está corriendo por ahí y de blanco y negro ok wow es algo muy lindo muy hermoso también vamos a hablar ahora de la alimentación de los peces o cómo se alimentan o cómo tenerlos a estos la variedad de peces de estos miren mis amigos aquí tengo la acuarium sal esto hace que su acuario permanezca limpio y con sales que necesitan en su peso ahí tenemos para esta es la comida de ghost fish esta es la comida como pueden ver la comida y otra también los y protector esto es como para el que no pierdan el brillo ok ahí están las indicaciones como pueden ver aquí vienen a veces en español la vista en inglés pero siempre siempre muchas las veces dicen y hasta aquí miren aquí leen leen aquí que dice aquí ok ahí dice para crecimiento para todo tipo de peces no sólo para golf y no 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 aquí está las multivitaminas del magnesio la proteína que tiene y la grasa el máximo que tiene para sus peces también eso es para condicionar el agua para limpiar de impurezas o unas gotitas de esto se queda limpio el agua también tenemos ahí este que es para agua dulce natural o sea son sales naturales también que que cualquiera lo esto bien sales naturales que no cuesta mucho y de 329 aquí en los eeuu esto es mis amigos espero que les guste este vídeo comenten compartan y les espero en el próximo vídeo mis amigos con ustedes mismas gotas punto tv miles de abrazos a todos que dios les bendiga bye bye mis amigos les espero en el próximo vídeo i i i i i i i i i